Dale pues, avanzamos con este tema que lleva por nombre, Panchito, el F1 Lo valiente es herencia de su padre, de su madre heredado la humildad Del apoyo lo recibió del cárter, Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilos en la paz a Banjalpa, hasta que un día lo hicieron enojar Le ordenaron matar a una familia, y Panchito no quiso obedecerlos Sus principios no se lo permitían, no había forma de como convencerlo Matar niños, mujeres inocentes, ni por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito ladronca le llegaron, porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron, le pegaron donde más le duele al hombre Del más grande al más chico torturaron, lo que hicieron en verdad no tiene nombre Como pudo Panchito hizo las cosas, y logró rescatar a su familia La santísima muerte es milagrosa, dijo Panchito ahora va la mía La familia es sagrada y no se toca, se metieron con el que no bebían Grandes jefes le dieron el apoyo, del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios, equipados con todo tipo de armas Pin caliente llegó y limpio el estado, se vengó y ahora es jefe de la plaza Aquí estamos para los que se ofrezcan, soy derecho y siempre fiel al jardín A la orden comandante hamburguesa, usted sabe que yo nunca sé rajarme Soy Panchito, soy de Jalfa, Zacatecas, F1, esa es mi mera clave ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!